... Paso con nuestra compañera Josefina Capellán. Hola, ¿qué tal, señores? Buenos días. Me voy a referir a la recién asumida posición del actual jefe de policía, cuyo decreto nombraba y decía que tomaba puesto posición el día 14, que fue el día de ayer. Escuchamos un discurso del jefe de policía saliente, bastante enérgico. Pero, ¿cuál es la situación ahora que tiene Guzmán Peralta? Guzmán Peralta, que es general de rango, pero aparte de eso, señores, ha sido un policía a carta cabal desde las más pequeñas posiciones, que no son pequeñas per se, pero estamos hablando del organigrama estructural de la policía. Ha asumido desde que posiciones de falsificaciones en el Dintel, en lo que tenía que ver con investigaciones criminales, estuvo en robo, participó de homicidio, estuvo en la DGCET, como, estuvo como asistente y también fue como director. Pero aparte de eso, la historia de Guzmán Peralta, que se remonta a muchos años atrás, cuando le conocí, le conocí trabajando de la mano del general Bencosme Candelier, cuando estaba en uno de los organismos internos de la policía, que trabaja prácticamente con las investigaciones. Y ahí Guzmán Peralta ya resaltaba, siendo investigador, y después de investigador, porque miren las cosas de la vida. Él fue investigador y después fue jefe de los investigadores. Trabajó en falsificación y después fue jefe de los falsificadores, de los que luchaban contra las falsificaciones. Después estuvo en uno de los departamentos de robo y también dirigió el departamento. Guzmán Peralta le llega a una época de España boba. Esa época de España boba es la época que le llega a cualquier policía, donde está desenllabao. Cuando yo hablo de desenllabao es que a lo mejor no lo toma en cuenta el actual jefe de policía, porque entiende que no es de su grupo estrecho, que es una de las grandes situaciones que ha tenido la Policía Nacional, que se segmenta. Eso no es un secreto. Se vuelven clanes, se segmentan. Y el que está fuera de esos clanes de poder pasa a trabajo y jala aire. Guzmán Peralta, siendo policía, resistió. Al grado tal que lo llaman para un empleo como policía para ser pedido dentro de la custodia del candidato del Partido Revolucionario Moderno, Luis Sabinader. Es ahí como llega y tiene contacto. No conocía al presidente. Pero Guzmán Peralta siempre ha sido un hombre de ojo a visor, con una inteligencia nata y con esas cualidades de investigador. Y es como se da el caso, que es afectado y se le señala, inclusive allanándole su casa, humillándolo. Pero lo más lejos que tenían es que a ese que humillaron, esos mismos policías, hoy son los que tienen que mirarlo a la cara, pararse como un clavo, hacerle el saludo y decir, sí, señor, y que le sirva esto también a los políticos. La vida da 360 grados en la vuelta. Hoy usted está abajo y mañana arriba. Sea buen ciudadano. Y a mí no me queda la menor duda que ese será excelente jefe de policía. ¡Suscríbete al canal!